Antioquia, Chocó y Córdoba tienen, además de territorios compartidos, afinidades en muchas cosas. Desde hace ocho meses, sus gobernantes están trabajando unidos para el desarrollo de proyectos comunes. Quibdó fue testigo de la firma del contrato plan del Gran Darién con el Gobierno Nacional. 25 municipios se beneficiarán con un billón de pesos distribuidos de esta manera. 57.000 millones para desarrollo agropecuario y turismo, 520.000 millones para desarrollo social, 305.000 millones para vivienda y 142.000 millones para infraestructura. De eso se trata el desarrollo y de eso se trata lo que hemos llamado la prosperidad para todos, para que esos recursos le lleguen y sobre todo a los que más la necesitan, que el desarrollo sea repartido en forma equitativa.